El día de hoy me cuesta hablar de algo que siempre he visto. Yo quisiera llamar la atención de los senadores, del gobierno, de la opinión pública y prácticamente del país en general. Con la inseguridad que estamos viviendo, a veces la Cámara de Cuentas, o no a veces, la Cámara de Cuentas, por orden del gobierno, no sé si por un equivoco, todos los senadores, diputados, ministros y otros, debemos declarar y decir lo que tiene cada funcionario. Pero esa documentación que usted dice, se puede emprestar a muchas cosas, señor Presidente. ¿Por qué? Porque esa documentación que puede usted presentarla en la Cámara de Cuentas, sales a la calle para decir las fortunas o cuánto tiene cada ministro, el presidente, comenzando por el presidente, que bastante buena seguridad tiene, los senadores, los senadores, los ministros y otros. Todos los que estamos aquí somos padres de familia y tenemos familia. A nosotros, a cualquiera de nosotros, se nos puede secuestrar un hijo, un nieto, la esposa, y otro y a uno mismo. Entonces, aquí hay personas más ricas, 30 veces, 40, 50 veces más ricas, que cualquiera de los funcionarios. Sin embargo, eso no sale publicado en un periódico de circulación nacional. Eso sale como un espacio pagado, el cartel de los millonarios, porque es un cartel de los millonarios. Entonces, con esta necesidad que tiene este país, esta miseria, esta delincuencia, nos prestamos a un peligro. Entonces, ojalá eso se pueda corregir con una ley, que esa documentación se quede, y que cualquier disconfianza, cualquier problema, cualquier justicia, se saque ese documento en un momento. Mira, usted aquí presentó esto, y mire, pero ¿qué se no debe ser, señor presidente? Un documento, un documento público. Eso es un crimen. ¿Quién le va a reponer a uno ese daño que le pueden ocasionar a uno? Entonces, señores, yo sé que eso no le preocupa mucho a ustedes, pero eso no preocupa mucho de lo que puede pasar. Habemos muchos senadores que andamos por ahí solos, porque no han enseñado a andar solos, que no debemos cuidarnos de nadie. Pero, a partir de ahora, habrá que hablar con el ministro de la Fuerza Armada, la policía, el DNI a todo el mundo, que le meta a uno una patrulla atrás, un vehículo atrás ahora, para que cuiden a uno. Y además, que haya que cuidar a los hijos, a la familia. Yo quisiera, coño, escúrsenme la palabra, renunciar a esta maldita vaina, coño. Yo no había visto que aquí un senador no va a una guayaba podrían, sinceramente, en este país. Y a veces, cuando yo hablo, la gente coge y se entiende que es un relajo. Yo estoy diciendo la verdad. en mi vida, desde 17 años, yo soy un empresario, própero, derrobado, para que haya, que todo el mundo sabe que yo tengo 10 pesos. Eso no hace envergüenza. Eso no hace envergüenza. Ojalá eso se pudiera corregir. Muchas gracias. Antonio Martes quiere que sea público, que todo el mundo sepa que él es senador, pero que no sepan que él tiene X cantidad de recursos. Antonio Martes, ayer, este video fue viral en las redes y por eso quise compartirlo con ustedes de manera íntegra, para que todos tengamos como un contexto completo de todo lo que él estaba planteando en el Senado de la República en esa sesión que se llevó a cabo. Y él, básicamente, su punto es cuestionando. Otros senadores estaban cuestionando al principio que la Cámara de Cuentas le estaba pidiendo información de su pasaporte, de los viajes que habían dado, un registro de los últimos seis o tres meses, de su cuenta bancaria, de su movimiento bancario, del número de su tarjeta de crédito. Y ahora, en el caso de Antonio Martes, llega el punto de decir la declaración jurada no debe de ser pública. Debe ser un documento sí que tenga carácter público, pero que no cualquiera lo pueda ver, que si pasa alguna situación, que si me están investigando, si hay un tema de la justicia, entonces ya ahí tiene acceso a esa documentación y diga, usted hizo esto y aquí presenta lo otro, pero que no debe de ser un documento público para la ciudadanía en sentido general, porque él entiende que se ponen en riesgo a ellos como legisladores y también a sus familias. este es un tema que ayer entre tantos que tuvimos, no se le dio, digamos, esa seriedad que amerita en el contexto de que básicamente todo el mundo ve que Antonio dice que cualquiera renuncia a esta vaina y ustedes escucharon la palabrota que soltó en pleno hemiciclo, ¿verdad? pidiendo disculpas y aquí lo pusimos íntegro porque ya esa parte, ese tono, incluso hasta un lenguaje característico del dominicano que ya uno ni siquiera lo ve como ofensivo pero es una palabrota y él lo dijo en el hemiciclo, cualquiera renuncia de esta vaina, o sea, como que esto es una carga más para mí, o sea, a usted nadie lo obligó a ser senador hasta donde nosotros entendemos, o sea, usted no lo forzan a que vaya a competir por una candidatura que hasta donde sabemos y los gastos que se incurren en campaña llegan a 10, a 15 y hasta 20, 25 millones de pesos, así por el gusto forzado, usted no fue a invertir esa cantidad de recursos para que entonces ahora diga que no quiere que sea de dominio público, uno puede entender en cierto nivel el aspecto de la preocupación por la seguridad de la familia, por la seguridad del entorno, porque en un espacio donde cada vez hay más escrutinio sobre qué tienen y qué no tienen y que la gente conozca, porque aquí se sabe tú el que es rico, tú el que tiene recursos, pero ahora al tener el porcentaje de cuánto llega a esa riqueza, te expone a ciertos niveles, pero es parte del riesgo que como legislador, como una persona que decidió asumir la función pública, usted también asumió correr, y en este país y en cualquier parte del mundo los documentos, la declaración jurada de funcionarios es un aspecto público y es obligatorio, es obligatorio porque es el mecanismo que tiene la ciudadanía de poder identificar qué o con qué llega tal o cual legislador, las declaraciones juradas nosotros sabemos que mucha gente ha mentido y de hecho en la pasada Cámara de Cuentas había, el ex presidente había admitido que incluso había documentación falsa de la Cámara de Cuentas, vaya usted a creer cuánta declaración falsa se admitió porque nunca se hizo la debida diligencia dentro de la Cámara de Cuentas, que fulano dice que tiene 20, 15, 50 millones, pero también cuando usted lo pone en términos numéricos y de valores, cuando se analiza porque usted hace una declaración jurada y la declaración jurada toma la data en base a todo lo que usted tenga, si usted tiene una casa, aunque usted la compró en un millón, pero en el día de hoy la casa vale tres millones, en su declaración jurada de bienes el monto de esa casa dice, usted tiene tres millones y ahí se calcula ese monto, pero en la casa usted tiene un mueble, tiene los cojines, tiene, qué sé yo, los enseres de la cocina, de la habitación, todo eso también entra porque hay quienes ponen toda esa parte y es un monto dentro de la declaración jurada que no implica que es un dinero líquido, usted compró un vehículo y aunque usted lo deba al banco y lo esté pagando porque esté financiado con el banco o con una financiera o como usted lo haya tenido pero ese vehículo tiene un valor de dos millones, tres millones en el mercado, eso también entra dentro de su declaración jurada de bienes, es decir, los que sabemos y la gente que conoce cuando se habla de la declaración jurada hay una parte que es dinero líquido y hay una parte que es en bienes, en propiedades, usted tiene una tierra que la adquirió o la heredó de su familia o que fue y a usted le tocó una partecita y le dieron su título de tierra, ese título tiene un monto, tiene un porcentaje, eso se pone dentro de la declaración jurada y son de las cosas que sirven para fiscalizar y tener el dato de los funcionarios públicos. Entonces, el de proponer porque para mí lo que fue preocupante de toda esta locución no es decir que él dijo ah, cualquiera renuncia usted renuncia bueno, es un derecho que usted tiene como el derecho que usted se acogió a que fuera elegido como senador de la República Dominicana e invirtió recursos porque usted es un próspero empresario es un transportista que todo el mundo lo conoce y sabe todos los años que tiene dirigiendo las federaciones de transportistas en la República Dominicana de manera particular con ATRA que es la que él tiene entonces eso todo el mundo lo sabe y nadie lo obligó a usted a que fuera y pusiera su cara en una candidatura en un afiche y que la gente lo eligiera la gente votó por usted porque usted incentivó a la gente a votar por usted entonces esa misma gente que votó por usted está también en la obligación de conocer y usted está en la obligación de presentarle a esa población lo que usted tiene y lo que no tiene porque es la forma de transparentar y eso es parte del sistema democrático que hay cosas que se pueden perfeccionar claro que sí hay otras de que no también le entendemos pero el decir de proponer una ley para que la información de la declaración jurada de un funcionario público no sea público de verdad que no señores o sea eso es un asunto que no se debe tomar a la dijera y hay que tener mucho cuidado sobre todo porque cuando la cámara de cuenta estaba pidiendo los informes de las declaraciones juradas que tenían que hacer esos legisladores a los dos meses de su elección fueron los del PRM los primeros que comenzaron a decir ah pero la cámara de cuenta no está pidiendo datos de la tarjeta de crédito datos de los movimientos datos de aquí comenzaron a gritar y el PRM mayoría en el congreso y no cualquier mayoría mayoría absoluta y nosotros sabemos que los legisladores aquí han legislado para siempre siempre para su beneficio de repente nos pueden poner una ley así como con el relajito que Antonio Marte dice eso no debe de ser público así mismo pueden pasar un proyecto de ley y presentar y decir que la declaración jurada de un funcionario no debe de ser público ¿por qué no debe de ser público? usted es un funcionario y la constitución y la ley establece que el funcionario es una figura pública así lo dice funcionario público publicidad lamentablemente su privacidad dejó de existir desde el momento que usted asumió una función pública y eso es importante que se tenga en claro sea más allá del meme más allá de la coloquialidad con la que habla Antonio Marte y la franqueza que le caracteriza porque hay que reconocer esa parte que es una persona que habla con bastante franqueza en el Congreso y en cualquier parte pero no menos cierto que ese elemento que está planteando de manera sutil de manera que y él mismo lo dice la gente lo toma y ve a broma cuando yo estoy hablando pero lo estoy planteando en serio es en serio lo que él acaba de decir y es importante tomar eso en consideración las declaraciones juradas de los funcionarios son públicos usted tiene a Bill Gates que es uno de los hombres más ricos del mundo dicen pero él tiene tantos millones que es el hombre más rico del mundo ajá eso está y está publicado porque los mecanismos de control en Estados Unidos y en los otros países funcionan dicen ¿cuáles son las riquezas que tienen fulano de tal? esto, 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 esto y lo tienen y eso es público y el mundo entero se da cuenta a eso son parte de los riesgos que asumen hay un aspecto de su seguridad propia que usted tiene que garantizar porque el Estado ahora no es que le va a poner a cada senador o a cada diputado aparte de la seguridad privada que le dan a ellos también le van a dar seguridad para sus hijos porque entonces al final vamos a creer efectivamente que son príncipes como dijo uno por ahí que los legisladores son príncipes entonces hasta esos niveles estamos tratando de ver en la República Dominicana yo creo que eso es bastante es bastante preocupante es importante que se tome en consideración más allá de la viralidad o la forma en que se presentó en el Congreso de la República pero es el fondo de lo que ahí se está planteando y el fondo es el cuestionamiento a que la vida de esos funcionarios sea público y si el propio Presidente de la República porque él dice ah, el Presidente tiene su seguridad el Presidente esa es una parte de la responsabilidad que le da el Estado pero antes de eso igual usted entra aquí y sabe cuáles son las personas más ricas de la República Dominicana usted pone una lista cuáles son los más ricos en la República Dominicana hay una lista de ellos porque hay un nivel de transparencia en esos aspectos que no es tanto como uno quisiera pero está entonces si en la vida pública si en la vida privada eso se da cuanto más en la vida pública y yo creo que algo que hay que decirle o el Senador Antonio Martes tiene que tener su equipo y sus colegas que le orienten en ese sentido es decir que automáticamente usted tiene esa función pública que él ya la tiene por dos ocasiones porque él fue reelecto o sea no es solo un periodo no ya tiene dos periodos como Senador y usted se lanzó e invirtió en una campaña para ser Senador de la República y con esa misma disposición que usted asumió ser funcionario público esa misma disposición tiene que tenerla usted al escrutinio en todo el sentido de la palabra en todos los aspectos porque usted dejó de tener una vida privada la privacidad para un funcionario público no existe en esos aspectos hay elementos de la vida que tienen que ver con la integridad personal con la intimidad personal que hay aspectos que ya se trasciende eso sí está dentro de los límites constitucionales pero más allá de esos límites constitucionales que establecen esa privacidad que establecen esos límites a datos personales más allá de lo que se tienen que dar usted como funcionario público es un libro abierto o debe de ser un libro abierto que es lo que aquí estamos tratando de que se tenga esa cultura y se pueda exponer a la ciudadanía debe ser un libro abierto para todo el mundo para todo el mundo para que cuando lleguen momentos por ejemplo como lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre el Intran y otras instituciones públicas donde se han develado actos de presunta corrupción administrativa entonces tanto los ciudadanos como la propia persona porque eso incluso a usted le beneficia pueda decir no mire esto es lo que yo tengo y esto es lo que he terminado de tener hasta este momento y parte de las cuestiones que hemos visto en los tribunales en los últimos años mucho de ese procedimiento tiene que ver con la declaración jurada de bienes de los recursos públicos de la malversación de fondos del enriquecimiento ilícito y la forma de medir el enriquecimiento porque el dinero no se esconde o sea incluso los narcos que a veces ustedes ven que ellos tienen y guardan el dinero en baúles usted ve que como lo están derrochando porque eso es eso es un bien que se va que se va manifestando entonces en ese sentido y haciendo digamos ese como tratando de hacer ese cambio de poder hacer esa conexión con ustedes de llevarlo a que en el día de ayer lo que se estaba conociendo en el tribunal de atención permanente del distrito nacional referente al expediente del intran y el caso Hugo Veras que cuando uno escucha los temas de declaración jurada pues obviamente lo vincula a actos de corrupción en esta de manera específica el ministerio público no está acusando a Hugo Veras de corrupción o de enriquecimiento ilícito de manera inicial eso no está en el expediente pero hemos querido pasar ahora a recordarles a ustedes que en el día de ayer el tribunal de atención permanente la jueza Fátima Veloz del distrito nacional impuso 18 meses de prisión para el exdirector del intran Hugo Veras así como a José Jochi Gómez o José Gómez que es el nombre de Pila pero todos lo conocen como Jochi Gómez y también a otro imputado en el caso denominado Camaleón el tribunal la jueza Fátima dispuso y acogió la solicitud del ministerio público de que el caso sea declarado complejo de que la investigación o el tiempo que el ministerio público tiene para hacerlo sea extensivo hasta 18 meses máximos en la parte de la prisión preventiva que va a hacer o que le ha sido dictada a estos imputados en el caso ya de lo que tiene que ver con la presentación de la acusación de manera formal el ministerio público tiene unos 8 meses siempre les voy a hacer esa esa diferenciación para que ustedes conozcan porque cuando escuchamos que los jueces dicen 18 meses de prisión nosotros pensamos que el ministerio público tiene 18 meses de prisión 18 meses para la investigación y no no es así el código procesal penal establece que si a usted le dan un año de prisión el ministerio público tiene 6 meses para concluir la investigación si le dan 6 meses de prisión el ministerio público tiene 3 meses para concluir la investigación es decir hacer la presentación formal de la acusación y en este caso que se declaró complejo el plazo se duplica hasta un nivel y en vez de los 6 meses como es 18 lo que se dictó de medida de coerción como prisión preventiva en este caso el ministerio público tiene 8 meses para depositar la acusación formal en cuanto a lo que tiene que ver con esta operación camaleón que si uno hace digamos un cálculo puntual del tiempo estaríamos hablando que próximo al mes de junio julio junio si mal no recuerdo del próximo año ya el ministerio público deberá depositar la medida de coerción los otros imputados aquí me permito leer los que fueron enviados a prisión además de Jochi Gómez y Hugo Vera está también Pedro Vinicio Padovani Báez quien fue el encargado del centro del control de tráfico del Intran mientras que en el caso de Samuel Gregorio Valquero Sepúlveda ex director de tecnología del Intran la jueza dispuso arresto domiciliario presentación periódica a Frank Díaz Warnix ex coordinador de despacho y representante de veras ante el comité de compra del Intran Juan Francisco Álvarez Calbucia ex director administrativo y financiero del Intran y Carlos José Peguero Vargas recibieron una garantía económica impedimento de salida del país presentación periódica como medida de coerción la medida será revisada la revisión obligatoria para esta medida está para el día 9 de enero del 2025 en esta resolución no nos dice cuál va a ser el tribunal digamos control es decir el que va a tener a su cargo la revisión de las medidas de coerción en este caso sin embargo hasta la mañana de hoy pues se esperaba que los abogados continuaran o terminaran el proceso administrativo para que a los que no le dictaron prisión preventiva como medida de coerción pues los pusiesen en libertad el caso del arresto domiciliario también hay un procedimiento que hay que agotar que es lo que ha establecido el tribunal y una vez concluido esa fase pues se procederá a que sean enviados a sus casas la defensa de Hugo Veras de manera puntual explicó en el día de ayer que ellos van a recurrir en apelación que es la decisión y es lo que le ha pedido que haga su cliente entonces una vez el tribunal les notifique la resolución ellos van a recurrir en apelación ante la corte del distrito nacional es decir que los próximos días estaríamos viendo ese procedimiento para conocer una revisión a esa decisión que emitió la magistrada Fátima Veloz en el día de ayer cuando ya dio a conocer su decisión de una audiencia que comenzó desde el pasado lunes es decir no el pasado martes porque la audiencia inicial estaba para sábado luego fue reenviada para martes y el martes comenzó el conocimiento se tardó dos días en conocer luego entonces la decisión también fue recesada para emitirse en la tarde de ayer esto es lo que tenemos hasta este momento referente a este expediente en los tribunales y que ha dado tiene mucho de que hablar hasta lo que ha dicho el ministerio público y el magistrado Wilson Camacho ha adelantado que van a tener otras líneas de investigación y en esas líneas de investigación se pudieran también estar imputando a nuevas personas u a otros posibles nuevos encartados en esto que ellos han denominado operación Camaleón con esto nos vamos a la pausa señor director al regreso tenemos más Música Música Música